porque ya ustedes le están viendo a la ganadora del cartonazo de esta semana. Pero primero vamos a saludar a Lorena Yopolo, que viene en representación del diario Democracia y quien va a ser quien entregue el premio, obviamente. ¿Cómo estás, Lorena? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Buen día para todos. Acá estamos, semana 19, de la edición 20, entregando el pozo de 320.000 pesos. Un pozazo se lleva la señora. Así que nada, acá. Bueno, se lleva un pozazo que tuvo, ¿cuántas semanas? ¿Tres o cuatro? Cuatro. Cuatro semanas. Cuatro semanas de 80.000 pesos cada una. Cuatro semanas. Bueno, y la tenemos aquí a Lidia Silva, que está con nosotros, y que se va a llevar este pozazo y la vamos a saludar. ¿Cómo estás, Lidia? ¿Estás bien? No me va a hablar mucho porque estoy medio... Está medio nerviosa, está bien. Bueno, Lidia, Lidia, contanos, ¿quién te lleva el diario a vos? Vega. Vega me prendía. ¿Te lleva el diario a tu casa directamente? Sí, sí, me lo llevo a mi casa. Bueno, escúchame. ¿Me decías que tu esposo trabajó en el diario Democracia? Sí, sí, sí. Cuando era joven trabajó mucho en el diario Democracia. Sí. Bueno. En la verdad también. Claro. En las dos pozos. En los dos medios grandes de la ciudad, gráficos de la ciudad. Sí. ¿Y cuánto hace que estás casada, me decías? 68. 68. Eso, para ustedes, para todos nosotros, un ejemplo, la señora, 68 años de casada. No duran mucho los... Usted dice que ahora no duramos mucho. No, 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 no. Ahora enseguida. Y bueno. Son épocas. Hay algunos que tienen... Lo que quiere mucho uno, va a durar siempre. Claro, exacto. Ahora... ¿Le querés mandar un saludo? Porque yo lo veo de acá hasta allá esperando, pero... Sí, sí, lo saludo cada rato. Bueno, sí, está bien. ¿Querés mandar un saludo a alguien más? No, a todas las familias. ¿Qué sé yo? No sé, ¿tenés otros familiares? Ni me miran, así que... Bueno, ahora te van a mirar. Aún es cuando a mi hijo, que pobre, que me trae... Cada viaje que tengo que hacer, me trae a mi hijo más grande. Bueno. Y el otro también, porque si no lo llevo a salir al otro, me mata. Bueno, saludamos a todos desde acá. A toda la familia. A toda la familia. Y te entregamos el premio, que son 320.000 pesos. Ahí, mirá, te entrega. Mostrá el... Mostrá la... Y este era el cartón. Mostrá el cartón. Vamos a tapar los datos. Esto es el cartón que la señora ganó, así que bueno. Igual no se ve, igual no se ve. Escúchame, Lorena, ¿cómo viene la mano ahora con el cartonazo? Ahora, este sábado, sale la última semana del cartonazo 20, con un pozo de 80.000. Sábado y domingo, termina el miércoles. Y a partir del sábado 7 de septiembre, tenemos una nueva edición del cartonazo, donde el pozo semanal va a pasar a ser de 100.000 pesos. Así que nada, ya después, la próxima semana, vamos a mostrar los cartoncitos nuevos, nuevo color, nuevo sponsor, así que nada, y nuevo pozo. Perfecto, todo clarito. Te hago una pregunta más, Lidia, porque vos te distraés y estamos en el aire. Escúchame, ¿qué vas a hacer con la plata? ¿Tenés idea? Yo la guardo. ¿La guardás? La guardo, no, la guardo. Pero se devalúa, ¿viste cómo es el tema? Sí, sí, no, pero yo la guardo, la gasto cuando tengo que gastarla. Está bien, hacé lo que quieras, obviamente. Bueno, muchas gracias Lidia, muchas gracias Lorena. Nos vamos a la pausa y enseguida, ¿querés hablar? ¿Querés decir algo más? No, hoy no quería hablar y ahora quiero hablar todo. No, no, no quiero hablar, no. Está bien, bueno. Gracias Lidia, gracias Lorena, gracias a ustedes.